Y otra vez contigo, si señor, la música poblana, baila, baila Esto es Cumbia Para toda la gente de San Miguel de Extertiloñan, reciban un saludo Obviamente en el grupo que conquista, grupo conquistador Y como la bailan, goza, goza Rr, muy suave Y llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que algún día me supo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que algún día me supo cuidar Y la recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y llorando estará, recordando el amor Que algún día me supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor Que algún día me supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor Para mi gran amigo, Raúl Carrión Báinale, báinale Baila y goza Y para la chica fantasma Regionales TV Y esto va, para los hermanos La familia Rosas, allá en Buenavista Sacapostla Y para todos les apedico Cómo la bailan Goza Y para producciones Siete rayas ¡Huepa! Y Dalia Records También no goza Y la recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y la recuerdo hoy, en mi pecho no existe rencor Y llorando estará, recordando el amor Que algún día me supo cuidar Y llorando estará, recordando el amor Y algún día, no supo cuidar Goza Goza, goza, goza Goza, goza Goza, goza Y se va la cumbia Y se va la cumbia ¡Gurrimo el sabor!